¡Me gana! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Pah! ¡Qué brava! ¡Gana, brava! ¡Me arriba! ¡Me arriba! ¡Qué brava! ¡Qué brava! ¡Aplausos! ¡Súper! ¡Aplausos! ¡Súper! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Bien! ¡Uh! ¡Qué brava! ¿Un test que esto que viene a ser? ¡Bien! ¿Para la palabra? Es que sí. Me encanta este chico Recuerda que tiene una elegancia que te cabe La elegancia es la sabio Estoy diciendo la elegancia A ver No es que te vea con barba y tal No me distinto por la maldita Quiero verte, quiero verte